La base de la base Eh, pues nada, cuando ponga la base y empiece... Que es de la que se le caía a Lotos antes por el suelo, no? Hey, te doy, te doy el tiempo, Ah, pero si quieres, ya no podemos que te haga Silencio por favor, silencio por favor, si llega esta batalla, me falta la boya, aun así tengo a Gaia, tu mundo falla, baja Canarias a Riggi, yo represento a Tenir Esperravi, estoy en Saiyan, estas en Saiyan, pero vean, a veces soy un dragobol, cabrón, me convierto en Super Saiyan, mira como la cosa ve que no puedo parar, mira me hablas de Super Saiyan canalla, pero te tiro ahora mismo la onda vital, la onda vital, esperate, que hoy vengo con el fin, que hablas de Super Saiyan, si tienes la fuerza de Grilin, intenta ya ponerlo primo, si yo tengo el protocolo y te voy a dejar verde, igual que Piccolo, como Piccolo, mira eso me la suda, porque yo soy Grilin, pero eres un pasto como el maestro tortugado, hola como suena, no la copié de la Red Bull, mira como la cosa ve que ahora mismo voy a full, ok esperate primo, porque en el rap me hace mejor, soy el maestro tortuga y a esta chica le tiro los tejos, quieres entenderlo, si has visto esa serie, no puedes contra mí hoy duermes en la intemperie, mira yo soy el más cabrón, le tiro los tejos a esa chica, ese era sin chance, sin plus, ahora como suena yo, no me quito, no puedes contra mi rap, cuando rapeo me exito, ok, cuando rapeas te cito, pero tranquilo que yo soy sin jam, porque esta noche te follo el culito culito, tú quieres entenderlo, si yo vengo para dar, la full ra se la lleva soca y eso si te lo voy a marcar, que me vas a marcar tío, si no me puedes contar cada vez que yo rapeo cabrón, mira tú, no vas a acabar esta escena, porque yo soy el mecena, tú eres un cretino fino, mira cabrón hoy te hago crema, ok, esperate primo que tú eres solo un chiqui que habla, te 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 aparece, la duquesa de habla ha dado un meeting, que quieres que te ponga, si no tengo referencia, no puedes contra mi he superado a tu inteligencia, no has superado mi inteligencia, tú sí que apareces la duquesa de Alba, porque hoy estas muerta, te dejo en el desierto, estas muerto, mira como el karma traigo la orquesta, ok, traigo la orquesta, pero tranquilo tengo la calma, estoy muerto, entonces te esta ganando mi alma, quieres entenderlo, si te gano cuando yo quiera, no pueden contra mi si solo eres una ramera, no soy ninguna ramera, se me desespera, no puedes contra mi rap, te gano en esta carretera, soy un fiera, mira no puedes parar, estoy improvisada, porque vas a acabar durmiendo en la acera. Tiempo, gente ruido gente, gente dinero gente. A mi derecha tengo a Soca, a mi izquierda a Serpa, jurado 3, 2, 1, réplica. Chiquito peletazo, entreído mantas. Chiquito peletazo, escucha el ná żebytalić. Chiquito peletazo, chiquito peletazo, no pegas en el tuyo, chiquito peletazo, chiquito peletazo, chiquito peletazo, chiquito peletazo. El primero se baila, sabes como te digo, el primero se baila, vamos. 3, 2, 1, tiempo. Toca, Soca, 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 soca. Soy El Serpa, tío, y te voy a partir la boca. Vas a ver como suena, esto es lo que toca, no puedes contra mi rap, mira mis rimas, te choca. Dima que choca, pero el soca ya te tumba Vamos al primero, se baila, pero encima de tu tumba No pueden contra mí, ya estoy en otra galaxia Te estás en otra galaxia, no puedes contra mí Mira cabrón, te voy a causar desgracia Porque solo dices falacia Tú quieres venir aquí, tío, mejor vete al preparado, no gracia Al preparado, no gracia, pero mejor tú te callas De gracia, no, después de esto me das las gracias Tú quieres entenderlo si te suelto en la batalla No pueden contra mí, yo sí soy el super saia ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo calidad Si repites las rimas con las palabras que yo dije Demuestras originalidad, no, no las demuestras ¿Sabes por qué? Porque traigo la orquesta No puedo contra mí, ya bailas en mi tumba Tranquilo, estamos de fiesta Estamos de fiesta, pero en que encima tú estás muerto No estás entendiendo que la inteligencia la dejas por el suelo ¿Qué quieres que te ponga? Yo visito a mi abuelo Igual te va a saltar, de una patada te mando al cielo ¿Pero cómo me vas a mandar al cielo? Que no visitas a tu abuelo, yo soy el muerto A lo mejor lo visito yo ¿Qué me dices? Bro, no puedes contra mí, rap Te gano en esto del hip hop Ok, espérate, primo, que ya te pongo el fin Visitas a mi abuelo y te he ganado Gracias, estás orgulloso de mí ¿Tú quieres entenderlo? Vete y visítalo Que no puesten conmigo, primo, yo sí soy un cernícalo Mira, entro en la pista El que no está orgulloso de ti es tu dietista Mira, cabrón, te mando al dentista No puedes mostrar, mira, cabrón, te parto en esta pilla Ok, espérate, primo, que te pongo en el ataúd Mi identista no está orgulloso porque me como toyaco como tú ¿Tú quieres entenderlo? Me adivina las rimas Voy, mi bien, tranquilo, que te vas para arriba Mira, cabrón, que tengo la sinceridad Por favor, mira, y dije que traigo la orquesta No, mira, sabes, cabrón, que tengo la fiesta Repetir las rimas molesta ¿Molesta? Pues tira de esta No pueden contra mí rima porque de la rima es contrarresta ¿Tú quieres ya ponerlo si esto es una fiesta? No pueden contra mí, te he ganado y eso afecta Te estampo contra las paredes Tira de esta No sabe cuál te refieres Ahora, ¿cómo la hago, cabrón? Mira, tengo la rima sincera Espero que lo que me estés reticiendo es la riñonera Ok, la riñonera, pero no te pongas de chulo No sabes de cuál tirar Pues tira la que está dentro de tu culo Tú quieres entenderlo si te vengo pa' matar He pasado de ronda Y tú a sentarte en el banco y a bala ¡Tiempo! Ey, ahora sí Ni dinero ni pollo Jurado Soca y ser 3, 2, 1 Pasa, Soca Vuelvo a mi origen Vuelvo a mi origen Vuelvo a mi origen Vuelvo a mi origen Nacional Vuelvo a mi izquierda A